Hola a todos, muy buenos días. Bueno, todos sabemos el problema migratorio que tienen en estos momentos los Estados Unidos. Resulta que en el 2012, el superamigo de Joe Biden, el señor Barack Obama, cuando era presidente, creó un programa para ayudar a los migrantes, que esa ayuda nunca se vio, a los migrantes que habían llegado al país y que son conocidos como los dreamers o los soñadores. Estas personas fueron aquellas personas que llegaron al país durante una determinada época. Para Biden, quien un juez hizo un fallo judicial contra ese programa, es decir, van a quitar ese programa, pues para Joe Biden es un golpe bajo. Instituido por el presidente Barack Obama en el 2012, el programa de acción diferida para los llegados en la infancia cubre 700 mil personas, conocidas como los dreamers. Para muchos, Estados Unidos, para esas personas, Estados Unidos fue el único país que llegaron a conocer. Joe Biden consideró este sábado profundamente decepcionante la decisión de un juez federal de frenar el programa que protege a los migrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños. Es decir, este programa lo que buscaba era legalizar a estos jóvenes que llegaron a los Estados Unidos y que no tenían más oportunidades. En un comunicado de la Casa Blanca, Biden dijo que el Departamento de Justicia apelara al fallo del juez Andrew Hanen de Texas, me imagino que es un juez republicano, y agregó que solo el Congreso puede garantizar una solución permanente al otorgar un camino a la ciudadanía para los dreamers. La idea de este programa era precisamente darle la ciudadanía a estos niños que habían llegado a los Estados Unidos de manera ilegal y que pudieran tener su ciudadanía. Barack Obama en el 2012 instruyó este programa y las personas, el programa se llama DACA, las personas protegidas por este programa recibieron un alivio temporal en junio de 2020 cuando la Corte Suprema dispuso que la administración de Trump no había proporcionado una justificación suficiente para sus intentos de poner fin al programa. Pues en esta ocasión, un juez ya le está poniendo fin a ese programa y Joe Biden va a apelar esta decisión. El juez Hanen del Tribunal Federal del Distrito de Houston dijo que Obama excedió su autoridad cuando instituyó este programa a través de una orden ejecutiva y dispuso que el gobierno debe dejar de aceptar personas en el programa aunque aún podría recibir solicitudes. Esto es lo que está pasando señores en estos momentos con el señor Joe Biden decepcionadísimo porque le van a quitar un programa que lo que busca más que tener personas dentro de los Estados Unidos documentadas es votos para su próxima posible, digámoslo así, reelección. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá y chao. Gracias. 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 Gracias.